Oh, churrasco, churrasco, churrasco para ti y para mí, pa' comerse, oh, churrasco Scrappy, scrappy en el bote, bote, scrappy en el bote Everybody one mango, American people one mango, my black people one mango Everybody one one mango, arroz habichuela, arroz habichuela, el bote en el mar, el bote en el mar Esto es para John William, John William Este es Giovanni, desayuna con huevo, jugo de china del bueno, con pulpa, sin pulpa Jugo de china del bueno, con pulpa, sin pulpa, pero desayuna con huevo, que, que Este es Giovanni, no hay otro lugar como mi Puerto Rico, no, no, no 7 de marzo 2021, ella le gusta mi motora, JV ¡Wong! 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 ¡Wong!